Bueno peises, Lemon Day, hoy te cuento por qué, cuándo y cómo podar un cítrico. Hola, ¿qué tal peiseños? Hoy tenemos vídeo de poda del limonero. Recordad, es un limonero de mi madre que tiene muchos problemas de salud y yo se lo estoy intentando recuperar para que produzca más, que esté más sano y dure más años. Tiene más de 15 años ya este árbol seguramente y claro, es que si no le das un mantenimiento, el árbol va acumulando problemas, ramas rotas, plagas, enfermedades de todo tipo y eso hay que irlo controlando, ¿vale? Toda la serie de vídeos que estáis viendo de cítricos va sobre eso. Tienes un cítrico que lo está pasando mal, empieza a cambiar cosas para que mejore. Bien, el primer aspecto importante es por qué podar un limonero. Uno, lo podamos porque queremos darle una formación, buscamos darle una forma que nos sea más controlable para que el árbol no se nos vaya un poco de las manos, ¿vale? Luego te explicaré cómo es un poquito esa poda porque son ramas que se cruzan, los chupones que hacen que el árbol suba muchísimo de tamaño, zonas que se acercan demasiado al suelo, etc. Eso lo vamos a ir viendo. Un segundo por qué es porque haya partes que estén muy enfermas o muy dañadas, entonces esa parte la tenemos que quitar para evitar problemas de que se extienda una enfermedad o porque directamente hay una parte que se desgajó, hizo una rotura de rama y eso es un foco de entrada de problemas. Y luego un tercer aspecto es que si lo podas bien, tu árbol va a producir más donde quieres. Es decir, en lugar de repartir toda la producción por todo el árbol, vas a conseguir que en las zonas, entre comillas, buenas y adecuadas, sea donde haga la producción de limones. Con lo cual, más producción concentrada, mejor tamaño de frutos e incluso frutos más sanos. ¿Cuándo podar un cítrico? Debate. Venga, debatimos. El cítrico lo puedes podar prácticamente todo el año, pero yo hay una época que nunca te recomendaría que lo podaras y es en invierno. Esto te lo dejo muy claro, yo soy un aficionado a la jardinería, no soy un experto, hablo del limonero de mi madre y de cómo lo podo yo, ¿eh? Hay gente que sabe mucho más que yo e incluso yo les he visto conceptos que tienen en sus vídeos y los he adaptado. Se llama copiar. Entonces, mi momento de cuándo podar un cítrico es cuando lo necesites. Por un problema de salud del árbol, cuando tengas tiempo libre, en un momento de vacaciones, de un puente, como es este puente de octubre en España, o porque simplemente te apetezca en ese momento podar tu cítrico. Si lo podas en invierno, el árbol, al no perder fuerza donde tenía otras ramas, toda la fuerza repartida en esto, si quitas esto, se concentra aquí. Y si te salen nuevos brotes en invierno, el frío fuerte te los puede quemar. Ahí si tienes un clima un poco suave, pódalo y arriesga. Si tienes un clima muy frío, yo no te lo recomiendo. Y repito siempre lo de yo, ¿eh? Repito siempre lo de yo. ¿Cómo podar? Aquí sí que vamos a intentar dar unas pautas genéricas. El cómo, lo que yo quiero hacer con mi madre, y es básicamente el objetivo de hoy aquí, es quitar todos los chupones que pueda. Los chupones son unas ramas muy verticales que restan muchísimo vigor al árbol. No me interesa. Si tengo una rama así y aquí sale un chupón hacia arriba, lo cortaré así. Hay veces que sale un chupón aquí, otro chupón aquí y otro chupón aquí. Entonces todo este crecimiento que aquí hace fruto, está súper mermado porque tiene incluso tres chupones. Todo eso yo quiero quitárselo. Otro aspecto de cómo podarlo. Hay que tener en cuenta que si tienes que quitar una rama muy grande, el corte lo tienes que hacer de una forma determinada. Y la forma es la que te pongan esta imagen que encontré en la web agromatica.es. No puedes hacer el corte ni muy pegado al nudo de la rama principal, ni muy separado del nudo de la rama principal. Otro cómo es las ramas que están demasiado cerca del suelo, que muchas veces se cargan de limones y son ramas finitas y se pueden quebrar. Esas ramas también dificultan que haya una circulación de aire. Esas ramas al tener toda la copa encima no les incide el sol desde arriba, entonces te da problemas. ¿Y el cuándo y el cómo? Una vez que tenemos claro el por qué, el cuándo y el cómo, te voy a explicar los materiales que necesitamos. Presta atención. Un aspecto fundamental, el limonero tiene muchísimos pinchos muchas veces y a veces no los ves bien, agarras aquí y te clavas o tienes que manipular una rama y te da problemas. Entonces, guantes para mí fundamentales. Es más, yo te recomendaría que no vinieras en manga corta, lo que pasa es que yo quiero quedar aquí de pecho a lata con mi camiseta de Lemon Day y claro, tengo... Bueno, soy así, ¿qué quieres? Soy así de listo. Mi sierra favorita para hacer cortes es esta y que tenga esta forma. ¿Veis esta forma? Esta forma, que no sé si se llama cuchillo japonés o algo así, o sierra con forma japonesa o algo por el estilo. Esta forma así curvada, no recta, facilita muchísimo el corte. Y luego es muy importante las sierras de mano y esto puede ser a una mano o a dos manos. Venga, viento, no, por favor. No sé si se me está distorsionando mucho el audio, perdonad. Las sierras a una mano son imprescindibles porque te permiten hacer trabajos de precisión. Ramitas pequeñas que estorban, las quitas con esto de forma muy sencilla. ¿Qué sucede? Que hay veces que la rama no es finita y hay veces que cuesta muchísimo y te deslomas y te dejas las manos podando ramas un poco gruesas. Con una de dos manos haces muchísima fuerza. Visto los materiales, nos metemos al trabajo. Como quiero que este vídeo sea entendible por una persona normal y corriente, ¿vale? Tal cual como yo, te voy a enseñar cuál es mi esquema favorito de cómo debería ser el limonero que a mí me gustaría tener. El esquema favorito para mí en un limonero es este. Un tronco principal que con los años se va a hacer gordo y luego una estructura como de vaso. Lo vas viendo con como cuatro ramas principales. Déjame ver si lo estoy enseñando bien. ¡Uy, lo estoy enseñando fenomenal! ¡Vamos! Visto como plano cenital desde arriba. Una rama por aquí, otra rama por aquí, otra rama por aquí y otra rama por aquí. Abriéndose, ¿vale? Aquí no hace tanto sol como en otras zonas de España. Arriba tengo un montón de chupones que están mermando la capacidad de que el sol entre y llene de fuerza al árbol. Eso lo quiero evitar. De aquí va a ser una ramita, de aquí va a salir otra, de aquí va a salir otra. Y entonces yo lo que no quiero es que me salgan ramas, por ejemplo, en esta dirección. ¿Por qué? Porque esta rama me va a estar haciendo sombra en esta otra rama y no me interesa. Una vez que tenemos claro la forma que le queremos ir dando, este árbol ya es muy adulto, ya no va a haber opción a que tenga esa forma tan clara. Vamos a hacer lo posible por eliminar las partes feas. Por parte fea, fíjate, todos los chupones me voy a meter dentro y se los voy a retirar, ¿vale? Entonces, primer objetivo, limpiar un poquito las ramas que caen demasiado hacia abajo. El corte de la parte de abajo es fundamental, un poquito para darte una idea de cómo quieres que el árbol quede. Si te fijas, mi único criterio aquí está siendo quitar todas las ramas que se acerquen al suelo. No me interesa tenerlas ahí, lo que quiero es favorecer que el árbol tenga salud. Bien, aquí tenemos un problema. Tenemos una rama que tiene una herida brutal, ¿vale? Es una herida enorme, yo así no puedo dejar el árbol. ¿Qué pasa? Que si quito esta rama, el árbol se me va a ir mucho hacia allá por el peso, por el peso del crecimiento de esas ramas. Y entonces es algo que en el futuro voy a tener que ir controlando. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo mi limonero y tiene esta forma, claramente ha crecido más hacia aquí, porque seguramente de esa rama rota, aquí había una parte muy grande que se rompió. Todo el peso de esta zona del árbol me va a provocar que el árbol siempre tiende a hacer esto. Entonces, antes de decidir quitar las ramas para hacer el vaso, me veo en la obligación de quitarle los chupones que tiene arriba. Fíjate, ramas muy verticales, peladas, que arriba es donde van a terminar produciendo. Entonces, todo eso se va a ir fuera. No sé cómo meter la cámara y es un problemón, ¿eh? Una rama de chupón es una rama que crece absolutamente vertical, muy recta, suele tener un crecimiento rapidísimo y solo es en el extremo del chupón cuando se convierte en una rama productiva, ¿vale? Son muy ricos en nutrientes, entonces los pulgones, mosca blanca, los áfidos y las plagas van muchísimo a estas ramas. Si las quitas, inmediatamente vas a provocar una mejora de salud en tu limonero. A ver si no me mato con la escalera. Esto es un chupón, parten de una rama que es hacia aquí, pero que se llena de ramas muy verticales. Todos los chupones, fuera. Lo ves, fíjate, esta rama completamente vertical, es muy importante que el corte quede súper limpio, ¿vale? Todas estas ramas súper verticales las tenemos que quitar todas. De primeras, fíjate cómo se ha aclarado toda esta zona central y ahora nos vamos a meter con toda esa parte que también tiene muchísimos chupones. Bueno, no me estáis viendo, el objetivo es quitar estas ramas verticales de aquí. Corte lo más limpio posible, estoy asfixiado, ¿eh? Ahora os enseño los cortes, ¿eh? Mira qué pedazo de rama, esto pesa, esto pesa 15 kilos. Bueno, lo que me interesa que veas es esto, fíjate. ¿Lo ves? Le he quitado muchísimas ramas de esa parte. Inmediatamente el árbol va a recuperar un montón de luminosidad en esa zona. Fuera bromas, al árbol de toda esa parte de ahí le he quitado un montón de crecimientos. He dejado un chupón, ¿qué ves? Que se quedó un chupón ahí. Me gusta la forma que tiene esa parte de ahí y voy a intentar hacer un acodo para plantar un cítrico desde este limonero. Una vez que a la parte de arriba le hemos quitado bastantes chupones, lo que tenemos que hacer es eliminar algo de material verde por aquí. Sobre todo ramas que se crucen en la parte central del árbol, que no nos interesa mantener. Ramas como esta que se meten hacia el medio. Si me salen hacia afuera no me importa, ramas hacia allá me gusta, ramas hacia allá también. Por lo tanto, no tiene mucha ciencia, esta rama, por ejemplo, la quito. Ay, que me pincha muchísimo. Esta rama que sale de aquí, la quito. Esta parte que se está metiendo hacia el medio, fuera. Si me cargo algún limón, bueno, es el peaje que tengo que pagar para intentar que después me produzca más, ¿vale? Fíjate dónde hago el corte. Ni lo pego demasiado al nudo, ni dejo toda esta distancia porque aquí me podría rebrotar. Me está costando un mundo enfocar y queda un poco desenfocado, pero la idea es esta. Bueno, peixes, estoy destrozado. El árbol me superó completamente y voy a finalizar el vídeo aquí. Y os voy a explicar un poco, un aspecto de resumen de lo que buscaba, ¿vale? Lo primero, toda esta madera la tengo que quitar de aquí. No puedes dejar madera de un limón que tiene algún tipo de enfermedad cerca del limonero. Llévatela, quémala. Visteis que durante la grabación os enseñé una rama que había provocado un girón enorme en la corteza. El árbol seguramente venga con algunos problemas derivados de esa herida gigante. El VTC, el HLV, todas esas enfermedades víricas, ¿vale? Que son prácticamente intratables y que solo se soluciona talando el limonero o cortándole partes y quemando la madera. Eso, la mejor forma de evitarlo es que cuando veas que una parte se te seca, la cortes e intentes compensar el árbol dándole forma por los otros lados. Claro está, si tú te pones a dar una forma esférica al árbol, le vas a quitar toda la parte de fuera, que es donde se producen las flores y producen los frutos. No te arriesgues tampoco mucho a ser ambicioso y a dejarlo pelado, ¿vale? Sobre todo porque un limonero después de una poda seria queda como un poco no sé por dónde ir y hay veces que provocas más chupones, provocas un crecimiento irregular y eso no te interesa. Me estoy enrollando, es que estoy muy cansado, me duele la barriga de estar ahí haciendo fuerza, estoy cansadísimo. Te voy a dejar aquí, botón de suscribirte si este vídeo te parece interesante, aunque lo dudo porque fue un desastre. Y te dejo por aquí la lista de limoneros, ¿vale? Es todo lo que yo le estoy haciendo a este limonero de mi madre, enfermo y que quiero recuperar. Nada más, peiseños, venga, nos vemos en el siguiente vídeo.